¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digo, solo fantásticas. Bien. Entonces, primero nos encogemos... ...en grupos más pequeños. Sí, dos grupos pequeños. Big y Lila armarán el puesto, mientras Sean y Nicky y yo hacemos... ...otras cosas. ¡Sí! No veo la hora de ver cómo hacen su magia. Tenemos que preparar todo sin que Big vea cómo hacemos nuestra magia. ¿Por qué la invitaste a nuestro equipo, Polly? ¿Crees que podremos lograr el reparto de regalos más grande y a la vez más pequeño de la historia, sin que Vic descubra tu secreto. Vic ya no es una bravucona, es buena onda. Pero esto es más importante que ella. Es para lo que mi abuela me dio el medallón. El medallón debe usarse para hacer una gran diferencia. Y les traje chocolate caliente. ¡Abuela, viniste! ¡La abuela P es lo máximo! ¡Qué rico! Estaré en Littleton hasta Año Nuevo. Ahora, ¿qué estaban diciendo sobre el medallón? Buscamos la manera de hacer una gran diferencia para que estas fiestas sean extra especiales para todos. Parece que estás siguiendo los pasos de uno de los mejores. Yo sé de muy buena fuente que el mismísimo Santa Claus usa Magia Pocket. Bueno, ¿cuál es el plan? Ponernos en modo Santa. Nos encogeremos para averiguar qué quiere de regalo toda la gente que compró boletos para el festival de invierno. Llevaremos los regalos a la feria encogiéndolos y poniéndolos en la bolsa de Santa. Yo estaré dentro de la bolsa agrandando y haciendo aparecer mágicamente cada regalo. Lo más importante de las fiestas es ser generoso. Pero con tanta gente alrededor será riesgoso. No queremos que cualquiera descubra el secreto de los Pocket. El secreto está a salvo con nosotros, abuela. Ahora, que comience la operación regalo. ¡Poder Pocket! Si tuviera una bufanda más larga. Bufanda para la señora de la llama. Listo. ¡Papinar sobre la nieve es imposible! ¡Papinar, nieve! ¡Ay, qué mal! Rompí mi vaca portagalletas. Un frasco de galletas para el señor Smith. Listo. Nada despierta mi espíritu navideño como las galletas de salmón que preparaba mi abuela. Pero no hay nadie en Liddleton que las tenga en el menú. ¡Galletas de salmón! ¡Ew! ¡Poder Pocket! ¡Hey, Polly! ¿Todo listo por ahí? ¡Obvio! ¡Todo listo para empezar a repartir! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nuestro puesto quedó congeladamente genial! ¡Te luciste, Big! Lo mismo digo. Con todo este brillo, seguro que se ve desde el espacio. Hola, Shani. Nick, ¿dónde está Polly? Eh, está por aquí, en alguna parte. Tal vez más cerca de lo que imaginas. ¡Como dentro de esta! ¡Au! Oigan, ella está en la lista. ¡Es Skye Brown! ¡Ve por ella, Nick! Yo les ayudo. ¡No! ¡No puedes! Perdona, es que Polly no deja que nadie más que Shani toque su bolsa especial, porque esa bolsa es, ah, es, es muy... pero muy importante para Polly. Es una reliquia familiar, de hecho. Está bien. Solo quería ayudar a Polly, porque ella siempre es muy buena conmigo. Santa Shani tiene un regalo para Skye Brown. Skye Brown, Skye Brown. ¡Oh, Maxi Poder Paquete! ¡Wow! Eso fue radical. ¡Wow! Debe ser una bolsa de trucos. Una tabla snowboard es perfecta para poder patinar en la nieve. ¡Sí! ¡Oigan, ya comenzó la feria! ¡Todos a sus puestos! ¡Oh, no, no! Siempre quise esto. ¿Puedo creerlo que sea algo así? ¡Oh, es muy calentita y del tamaño ideal! ¡Oh! ¡Ay, pero qué lindo monigote! Es el reemplazo ideal para mi vaca portagalletas. ¡Me encanta! ¡Genial! ¡Ah! Parece que Polly lo volvió a lograr. ¡Está genial! No puedo creer que Polly no esté aquí para ver lo feliz que está la gente. ¡Oh! No sé si Polly y yo somos tan buenas amigas. O sea, ella me parece fabulosa y me encantaría poder conocerla mejor, pero siempre está ocupada. ¡Oh! Terminamos a velocidad récord. Solamente nos faltan las galletas de salmón de la maestra Fuzz. ¡Sí! Creo que ya debería salir. Me siento mal por no estar con Big. ¿Puedes crear una distracción? Sí, una distracción como... ¡Oso polar! Sí, algo así. Pero que sea un poco más creíble. ¡No! ¡En serio! ¡Hay un oso polar! ¡Escondámonos! ¿Cómo pudo haberse escapado? ¡Oh, oh! Sonríe para los paparazzi. ¡Date prisa, Nick! ¡O no llegaremos a ver los polvoespines! ¡Oh! Creo que esa puerta no tenía cerrado automático. ¡Sani! ¿Qué sucede? ¡Escóndanse! ¡Las galletas de salmón las olió! ¿Quieres galletas? ¡Maxi, poder galletas! ¿Ahora qué hacemos? No lo sé. No podemos poner a Poli. Digo, a la bolsa de Poli en más peligro. No soy quien para juzgar el valor de una cosa. Así que si esa bolsa es importante para mi amiga Poli, también para mí lo es. ¡Hora de dar el 110 por ciento! ¡Oye, oso! ¿Quieres comer? ¿Eres un oso o una gallina? Espero que entrenar con Lila me haya servido. ¿Big me salvó? ¡Wow! ¡Maxi, poder! ¡Poli! ¡Te salvaste! ¡Vamos! ¡Hay que ayudar a Big! ¡Wow! ¡Oh, quizás no necesite ayuda! ¡Ah! ¡Esa es mi Big! ¡Hola, Poli! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias a tu ayuda! ¡Big! 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 No quiero más fotos, me da mucha vergüenza, solo quería ayudar a una de mis mejores amigas y demostrarle que me importa. ¡Gracias, Big! Hay algo que me gustaría contarte. ¡Por mis shorts de gimnasia! ¿Es una broma? ¡No lo puedo creer! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! Hago la promesa, Pocket, porque creo que hasta la persona más pequeña puede hacer una gran diferencia. ¡Que comience tu primera aventura, Pocket! ¡Poder, Pocket! ¡Oh! ¡Esto es tan increíble que siento que se me vuela la cabeza! ¡Adelante, Piches! ¡Felices fiestas! ¡Más bien, mini fiestas! ¿Están listas para esto? ¡Ahora, Poker! ¡Wow! ¡Soy más pequeña que un duende micromutante del espacio! ¡Ah! ¡Sainitástico! ¡Vamos! ¿Por qué estoy usando este traje de baño que tenía la muñeca? ¡Ya verás! ¡Fiesta, Poker! ¡Yay! 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 ¡Ayay! ¡Ya! ¡Nos lo he intentado! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 Ya la historia comenzó, una puerta literaria! ¡Oh! 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 Que tiene el ser carpalión y conocer 快os! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos a soñar y aventuras buscar! ¡Vamos, Poli Pocket! ¡Ya no puedo esperar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¿Poli? Yo soy igual. Los necesitamos. Y somos... Creo que pudiste encontrar el nuevo mini escenario que armé. ¡Está increíble! Pero no quería que me escucharas. ¡Vamos, Shani! ¡Sigue cantando! No, gracias. Me encanta el estilo que le diste a este bonsai. Muy zen. Por no decir, muy a la moda. ¡Gracias! ¡Bendito mini teléfono! Galería Grande va a regalar los últimos cuatro boletos para el crucero de Melody. Quien llegue primero a la cima de la Torre Littleton ganará los boletos. Nada como interceptar la señal del celular para traer a Poli y sus amigas hacia mí. ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Ay, santo cielo! No muevas la cabeza. Estoy perdiendo la señal. Debemos llegar ahí. ¡Rápido! Necesito... ¡Hola! ¿Alguien tiene hambre? Yo sí. Pero... ¿Quieres que coma en el techo? No, Lila. Pero espera a ver esto. Solo necesito que me lleves, ¿está bien? Esto es... ¡estupendo! ¡Genial! ¡La mayor trampa de Galería Grande! Cuando esa muchacha llegue, y sé que así será, el medallón será mío. ¡Es justo ahí! Si mi plan funciona, ella estará aquí pronto. Cuando te diga ya, suelta la trampa. ¿Entendiste? Cuando digas va, suelto la trampa. ¡Va, no! ¡Ya! ¡Y-A! ¡Ya! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Oh, Gwen! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Qué ha hecho azul! ¡Chicas! ¿Qué pasa, Poli? ¡Vamos al concierto de Melody! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Dime que no es cierto! Tendremos que llamar a una grúa. Pero el crucero de Melody partirá pronto. No llegaremos a tiempo. Siempre hay un modo. ¿Qué tienes bajo la manga? No bajo mi manga. En mi mochila. ¿Un juguete? No, por mucho más. Le hice algunos cambios y ¡voilá! ¿Y? ¿Qué les parece? Creo que deberías mirar el camino. ¡Cuidado! ¡Woohoo! ¡Alcantarilla! ¡Oh! Conozco un atajo. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está el barco! Ben Gwen, debemos prepararnos para el evento de esta noche. Sí. No puedo esperar al concierto. Y dime, ¿por qué? ¿Porque Melody es una gran cantante con un gran show? ¡No! Porque esta noche vamos a completar mi colección y comenzará mi reinado. Bueno, ya son las siete en punto. ¡Levanten las anclas! ¡El barco se está yendo! ¡Adiós sueños! ¡Adiós esperanzas! Prometí que llegaríamos a ese concierto. Así que llegaremos a ese concierto. No me divertía tanto desde que era niña. ¡Vamos! Espérenme. ¡Vamos, Shani! Bueno, iremos. Ya encogiste cuatro cuerpos, Polly. Ten cuidado de no sobrepasar los poderes del medallón. Claro. Bien, bien. Entonces hagamos esto de a una. Como la patrocinadora de este evento, debo inspeccionar el escenario. Yo sola. Sí, señora grande. Gwen, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí. Pero tú dijiste sola. ¡Vamos! Prepara el artefacto. Perfecto. Disfruten del concierto, chicas. ¿A dónde vas, abuela? No me agrada tanto la música moderna. Pero oí que este barco tiene un spa escandinavo con sales marinas. ¡Sígame! Démonos prisa para estar más cerca del escenario. ¿Qué tal un pase para los camarines? ¡La mejor ubicación! Estoy ansiosa por que el concierto empiece. ¡Sí! Melody, Melody, Melody. ¿Dónde estará Melody? Melody. En la gila de papel aterrizó. Misión cumplida. ¡Maxi, poder! Polly Pocket, ve al camerino de Melody o ella las pagará. Ven sola. ¡El oficial! ¡Abajo! El público está a punto de rebelarse. A menos que alguien se suba al escenario, tendremos un alboroto en el barco. Haré regresar esta nave e iré directo al puerto antes de permitir que algo de eso ocurra aquí. ¿Volver al puerto? ¡El concierto está arruinado! A menos que alguien suba al escenario. Shani, debes cantar. ¿Yo? ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué hay de esa nota? Dice sola. Y no me arriesgaré a que algo le pase a Melody. Cuando esté a salvo, tendrá un concierto que dar. Y tú debes salvar ese concierto para ella. ¿Por qué no canta Lila? Mi voz suena como una cuchara dentro de un triturador de basura. Me enfoco en mis fortalezas. Lila, ¿puedes preparar a Shani para cantar? Eso es lo que mejor me sale. Pero... hay un público real ahí fuera. No puedo cantar como Melody. Soy una niña. Tienes lo que se necesita para salvar el show. Y será mejor que yo tenga lo necesario para salvar a Melody. ¡Ese vestido es la última moda! ¡Estás lista para el escenario! Tal vez físicamente, pero no mentalmente. ¿Quién es ella? ¿Dónde está Melody? ¡Que alguien cante ya mismo! ¿Dónde está Melody? ¿Dónde está Melody? ¿Dónde está Melody? ¡Melody! ¡Manten cuidado! ¡Es una trampa! Gwen, ¿qué estás...? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? Melody, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. Te sacaré de aquí, pero... ¿Puedes guardar un secreto? Va a ser asombroso. Y un poco extraño. No te preocupes. Sea lo que sea, tu secreto está a salvo conmigo. Bueno. ¡Aquí vamos! ¡Ahora Poker! ¡Alto! ¡Deténganse, mocosas diminutas! ¿Qué te dije? Es raro, ¿no? ¡Ahora vamos! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Dónde está Melody? ¿Qué pasa? ¡Ya sáquenla! ¿Qué está pasando? ¡Díganos! ¿Dónde está Melody? ¡Queremos a Melody! ¿Quién es ella? ¡No la conozco! ¡No la conozco! Bueno, tiene que haber otra forma de salir de aquí. ¡Bolly! ¡Suéltame! ¡Bestia enorme! ¿Prefieres estar de cabeza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡El poder! ¡Adiós, Chaos! ¡Hola, Control! ¡Es hora de encoger a todos los habitantes de Littleton! ¡Au! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oh, abuela! ¡Ven el cesto! ¡Arrójales el cesto! ¡Vamos! Las pequeñas mocosas no pueden fastidiarnos más. ¡Adiósito, Polly! ¡Esto no me gusta! ¡Bájenla! ¡Oh, Shani! Imagina que todas las personas del público son orcos del espacio exterior y tú eres la Capitana Rocco de tu episodio doble favorito de Chicasí. ¡Debes cantar para calmar a las bestias salvajes! ¿Por costa el espacio exterior? ¡Eso no tiene nada de sentido! Pero si la Capitana Rocco lo hace, supongo que puedo intentarlo. Damas y caballeros, chicos y chicas, prepárense para sorprenderse con la hermosa voz de... ¡Shani! ¡Vestida por nada más y nada menos que quien les habla! ¡Con efectos especiales de... ¡Polly Pocket! ¡Adelante, amiga! Somos fuertes, unidos, nada imposible, siempre logran... ¡Esto apesta! Lo único que conseguí con el medallón fue dejar que cayera las manos equivocadas como la abuela me advirtió. ¡Ey! ¡Ey! ¿Oyes eso? ¡Pero difícil fue hacerlo todo yo! ¡Y ahora es tan fácil, siempre que siempre! ¡Oye! ¡Es mi canción! ¡Shani logró hacerlo! ¡Está cantando frente a todas esas personas! ¡Somos más fuertes, unidos! ¡Si ella puede hacerlo, nosotras también podemos! ¡Al parecer eres una chica con un plan! ¡Vamos! ¡Wen, la escoba! ¡En la puerta! ¡Pon la escoba en la puerta! ¡Claro! ¡Adiós, polvo en la puerta! ¡Siempre lograremos ser más fuertes! ¡Unidos! ¡Nada imposible! ¡Juntos vamos a ser! ¡Vete ya, niña! ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno! ¿Qué debo hacer con Lila? ¡No toques mi cashmere, Gwen! ¡Vamos! ¡Llévala allí con el resto! ¡Qué grupo tan atractivo! Por supuesto, elegí a los mejores para comenzar con mi colección de habitantes miniatura. ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿De qué estás hablando? ¡Estuve esperando tanto tiempo por esto! ¡Benguen! ¡La heredera de mi reino debe observar desde la zona segura! ¡Esta máquina va a emitir mucho poder! ¡Pero abuela! ¡Pensé que debías tocar a la gente para encogerla! ¡No con la ayuda de mi invención! ¡Oro Pocket! ¡Sí! 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 ¡Tiene el medallón! ¡Vamos! ¡Yo las detendré! ¡No, no, no! ¡Deja que sean las primeras! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Debe haber ideado un modo de canalizar su poder! ¡Pero el secreto de Poli! ¡Oigan todos! ¿Cómo ven estos efectos especiales? ¡Oh! 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 Mi pueblo! ¡Mi propio pueblo pequeño! ¡El poder es todo mío! ¡Mio! Se sobrecargó, pero el trabajo está hecho Ahora que los encogís, bienvenidos a su nuevo hogar. ¡Grande Bill! Una ciudad perfecta donde vivirán vidas perfectas. Y yo seré la gobernadora perfecta. Cuando dijiste que esto sería raro, no bromeabas, pero vuelas muy bien, Poli. ¡Woohoo! Y ahora mi ciudad perfecta estará perfectamente ordenada, controlada y libre de polvo. ¿Qué? ¡No puede ser! Grisel de algún modo liberó el poder del medallón sobre el público de tu concierto. ¿Y qué hacemos? Hagamos que el concierto empiece. Pero Grisel no estará invitada. ¡Miren! ¡Es Melody! ¡¿Sí?! ¡Es Melody! ¡Ah! ¡Sí! ¡Melo, Melody! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Llego Melody! ¡Melody! 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 ¡Yo te ayudo! ¡Oh! 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 ¿Qué? Ok. ¿Y ahora qué, Poli? ¡Oh! 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 Podemos repararlo, abuela! No, hay que estar fuera de la zona de alcance. No podemos gobernar Grand Evil si somos diminutas. ¡Hola, mis queridos fans! Mi amiga Polly y yo tenemos una nueva canción interactiva para ustedes. ¡Vamos, fans de Melody! ¡Suban ahora! ¡No la escuchen! ¡Es diminuta e insignificante! ¡Vayan a su nuevo hogar, pequeños! ¡Todos síganos! ¡Poder Poker! ¡Poder Poker! Toma la escoba, los barreremos. Consejo de moda, siempre ten una cinta de emergencia cerca. ¡Vamos, átenlas! Creo que no nos dejarán coleccionarlos. Quítenme sus pequeñas manos de encima. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay no! ¡El medallón! La máquina de Griselle se rompió. Llevará mucho tiempo revertir esto solo con el medallón. Yo misma tendré que canalizar el poder. ¡Nada sucede en mi barco que yo no sepa! ¡Déjenme entrar! No creo que el oficial pueda mantener a salvo nuestro secreto. Melody, ¿puedes llevar a los fans a la pista? No hay problema. ¡Hagámoslo! ¿Quién quiere bailar? ¡Cuidado! No, Polly. ¡Es demasiado! ¡Prepárense todos! ¡Mexi's poder! ¿Qué pasa aquí, señorita Melody? Esa mujer es la culpable de mi retraso. Estaba intentando dejar en ridículo a su barco. ¿Cómo alguien puede atreverse a hacerle eso a mi barco en mi presencia? ¡Al calabozo las dos! Siempre quise decir eso. ¡Nunca podrá llevarme a... ¡Oh, querida! ¿Yo hice eso? ¿No fueron increíbles esos efectos especiales? ¡Los mejores! ¡Fue todo gracias a mi amiga y técnica en efectos especiales, Polly Pocket! ¡Ven aquí ahora, Polly! ¡Y que este concierto de una vez empiece! ¡Sí! ¡Así es! ¡Sí! Oye, me encanta tu vestido. ¿Podrías prestármelo? ¿Tú usarás... ¿Mi diseño? Muchas cosas pueden pasar durante un baño escandinavo con sales marinas. ¡Ya lo creo, señora! ¡Increíble! ¿Tienes que irte? Oh, no puedo estar de vacaciones por siempre. Gracias por mostrarme cómo se usa. Me divertí mucho. Y ayudaste a mucha gente. Poli, el medallón te ha elegido a ti. ¿A mí? Pero pensé que era solo para adultos. Hasta ahora. Tal vez seas la más pequeña con un medallón. Pero tu capacidad para canalizar su poder es la más grande que haya visto. El mundo nunca ha presenciado lo que alguien tan joven puede hacer con el medallón. Y yo, por cierto, estoy ansiosa. Pero, debo pedirte algo. Nunca pensé que podría volar en mi avión otra vez. Gracias, Poli, por reparar el medallón. ¿Estás lista? Lista. Pero hice un pequeño cambio en la inscripción del medallón. Espero que te guste. Si me gusta. En serio, me encanta. ¡Poder Poké! Te voy a extrañar, abuela. Volveré de visita pronto. Poli, ¿dónde estás? Me espero que eso haya sido una bellota y no Poli. ¡Maxi, poder! ¡Gracias al cielo! ¡Santo vestido sin mangas! ¡Dylan Jor filmará una película en Lyrton! ¡Vamos a poquetizarnos! ¿Una máquina de palomitas en el submarino? El aperitivo bajo el mar será una verdadera tendencia. Este submarino es incluso mejor que el que usan las chicas ya en el episodio donde visitan el mundo acuático de los aliens. Gracias, Shani. ¡Miren! ¡Encontramos el tesoro! ¡Hola, rubíes! ¡Poli! ¡Es hora de irse! ¡Alarma paterna! ¡Tu papá! ¿Poli? ¿Estás ahí? ¡Código de pánico! ¡No! ¡Ch Gandalf! ¡Such! Poli, es hora de ir a la pla... Ya... ¡Wow! ¿Qué... ¿Qué estabas haciendo? Estaba limpiando el lago. Salimos dentro de dos minutos. Recuerda, no podemos retrasarnos porque... Hoy es el aniversario de bodas tuyo y de mamá y todo debe ser... ¡Perfecto! Estuvo cerca. Lo siento, chicas. El festejo anual del aniversario en la playa. Eso es más bonito que un botón con contrabotón. Antes de que te vayas a divertir, ¿qué tal un maxi poder para las pequeñas Lila y Shani? ¿O qué les parece venir conmigo? Debemos probar un submarino, navegar el mar abierto y también levantar... anclas. ¡Día de playa! ¡Sí! ¿Qué hay de este lugar? A mí me parece perfecto. Ese puente levadizo es patético. Esfuércense un poco más. Hay demasiadas gaviotas. Y ya saben qué dicen de las gaviotas. ¿Qué saben elegir el lugar perfecto? No. Son las ladronas del mar. ¡Por ahí! ¡Deprisa! ¿Te parece bien que acompañemos a Polly y Lila? Por supuesto, Shani. Polly nos quiere con ella. Y la playa me quiere a mí. ¿Todo bien? Además, la brisa del mar hace que mi cabello luzca encantador. ¡Ay, cielos! Oigan, este es el lugar. Es justo donde le propuse casamiento a su mamá. Esto va a ser perfecto. ¡Genial! Ahora que estamos aquí, puedo ir al agua y... Oye, ¿no quieres ver mi súper genial y extra especial regalo que hará que tu madre enloquezca? Ah, claro. Niños, estas piedras representan a nuestra familia. Pierce, Polly y Paxton. El típico regalo romántico que no falla. Ya te oímos, Pierce. A mamá le encantará. Ahora voy a ir a nadar. Y yo voy a dormir una merecida siesta. Ya les mencioné que hoy debe ser perfecto, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Sí, papá! ¡Hey! ¡Pero qué! ¡Hey! ¡No! ¡Lárguense de ahí! ¡A su casa, cangrejos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lárguense! ¡No! ¡Hoy es nuestro día, Gwen! ¡Oh! ¡Al fin iremos a comer la gran hamburguesa a Big Bubba y que pongan nuestra foto en el muro! ¡No! ¡Vamos a conseguir el medallón de Polly Pocket! ¡Ay, cielos, no! La playa está un poco más infestada de lo que recordaba. ¡Regreso enseguida! ¡Solo voy a nadar! ¡Espera! Tu madre es como un sabueso. Puede advertir una sorpresa aunque esté lejos. Si yo tengo el anillo, lo sabrá. Así que necesito que tú seas la portadora oficial. ¿La portadora oficial? ¡Eso suena oficial! ¡Puedo encargarme! ¡Yo lo tenía! ¿A dónde terminó? ¡Ay, tal vez se me cayó! ¡Pero, ¿a dónde? ¡Ay, por el amor del amor! ¡No! ¿A dónde está? Papá, volveré sobre tus pasos a la playa. Gran idea, Polly. Y yo volveré a dormir. Esa siesta era encantadora. Pierce, busca en los bolsos. Debemos encontrarlo antes de que tu madre llegue porque todo tiene que ser... ¡Perfecto! Tendría que haber más ventilación aquí dentro. El perfume de Lila apestó toda la mochila. Debo oler bien para nuestra aventura submarina. Lo siento, eso será después. Ahora debemos encontrar el anillo que mi papá perdió. ¡Maxi poder! ¡Lila y Shani! Cuanto antes encontremos el anillo, más pronto probaremos el submarino. Nos encantaría ayudar. Además, me dará la oportunidad de ablandar mis nuevas sandalias glow y parmesano. ¡Oh! ¡Quita tus garras, rollo de sushi! ¡Miren! ¡Ese cangrejo tiene el anillo! ¡Oh! Los refugios de los cangrejos están en la lista de no recomendables. Hablando de esa lista, no recomendaría jamás la película La Noche del Cangrejo. Pero haberla visto me hace dudar mucho acerca de esta idea. Además, la abertura es muy pequeña. ¡Oh, claro! El medallón que encoge. ¡Poder Poké! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola! Aquí están. ¡Llegó temprano! Iré a distraerla. Tú sigue buscando. Recuerda, al atardecer. Cariño, querida. Encanto. Hola, tesoro. ¿Todo está bien? Tienes un poco de... ¿Esto? Sabes que me encanta tener arena en la cara y los ojos. Me hace sentir joven. Vamos, tengo algo que mostrarte. Sígueme. Por ahí. Vamos, Shani. ¿Qué piensas que los pequeños cangrejos harán? ¿Atacarte? Guau, es como un sueño brillante. ¡Esta cueva acaba de ingresar en la lista fabulosa! Es increíble el mundo subterráneo. ¿Quién diría que los cangrejos roban? ¿Por dónde comenzamos? Ah, supongo que debemos amullirnos. ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Si me acercan más a las perlas! ¡Woohoo! ¡Brillante! Lila, concéntrate. Debemos encontrar el anillo. Cierto, el anillo. Ah, Shani, la palidez en tu rostro no te sienta nada bien. ¡Ay! ¡Chicos! ¡Estoy bien! ¡Ay! Cuando hablaban de un sueño, ¿quisieron decir pesadilla? ¡Sujétate, Shani! ¡Voy a bajar! ¡Hola, pequeñito! ¡Oh! El anillo tiene que estar en alguna parte. ¡Un paso atrás! ¡No se atrevan! ¡Vamos, Lila! ¡No puedo retenernos mucho más! Esperen, creo que ya lo vi. ¡Está aquí! ¡Miren esa piedra! ¡Así se hace, señor Pocket! ¡Ven! ¡Allá vamos! ¡Ya casi salimos! ¡Pero qué! ¡Polly! ¿Gris el grande? ¡Polly! ¡Oh, no! Te atrapé, Pocket. ¡Fuélptame! ¡Déjame ir! Oye, Gigi, tengo papas. ¿Quieres una? Oye, Gwen, ¿me das una a mí? Sí, claro. ¡Ladronas! ¡Ladronas del mar! ¡Polly! ¡Las gaviotas! ¡Yo me ocupo! ¡Oh, el medallón! ¡Viva las gaviotas! ¡Rescate perfecto! ¡Gracias, amigo! Sin duda eres más comprensivo que esos cangrejos. ¡Ahí tienes, Polly Pocket! ¡No puedo ver! ¡No! ¡El anillo! ¿Aún hay algo que quisieras mostrarme? Ah, sí. Mira ese castillo. ¿No es increíble? ¿Qué crees? Ah, sí. Es igual a los últimos tres castillos de arena que me mostraste. Gracias, gaviota. Debemos entrar en ese castillo y tomar el anillo. Polly, alerta de papás. ¡Ah! ¡Alerta grande! ¡Rápido! ¡Síganme! Me encantó la decoración del lugar. La arena está muy de moda. ¡Genial! Pero mezclar un detalle hasta el siglo XVI con arquitectura del siglo XVII. Si yo fuera un anillo que cayó del cielo y aterrizó en este castillo, ¿dónde estaría? ¿Dónde? Eh, Polly. ¡El anillo! ¡Está dorado! ¡Rápido! ¡No voy a aguantar tanto tiempo! ¿Oyeron eso? Pareció venir de una fuente. O de un río. O de una... ¡María! ¡No tengo! ¡Las atrapé, Gigi! ¡Las atrapé! ¡No! ¡Mi obra! ¡Quiero que atrapen a esa mujer! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Salten! ¡Salten! ¡El anillo! Poli, tal vez debamos decirle a tu padre que desapareció. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Por favor, dime que lo encontraste! ¡Mis brazos están cansados y mis dedos se están pelando de tanto cavar! ¡Claro! ¡Relájate! ¡Volveré pronto! ¡Con el anillo! ¡Pero mira eso, cariño! ¿Baños públicos? Sí, 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 lo sé, pero ¿no te recuerdan al monumento Stonehenge? ¡Espera! ¡Mira estos! ¿No te recuerdan a la Isla de Pascua? ¿Y esto era lo que querías mostrarme? Sí, no, pero... Detectando corriente de nivel 8. Las corrientes opuestas pueden causar serias turbulencias. ¡Sujétense bien! Poli, estas corrientes son peligrosas. ¡Lo logramos! Fue como andar en bicicleta. Solo que la bici está bajo el agua. Y es un submarino. ¿Cómo vamos a encontrar un anillo diminuto en un océano gigante? Voy a usar a Ginny para operar el sistema de radar y buscar el anillo. Claro. Y mientras hace eso, Ginny puede tocar una canción de cuna. No me está gustando este océano aterrador. Diámetro de unos dos centímetros y medio de metal con minerales incrustados. No pasa nada. Sache, Juan y Pedro. ¡Hastellamente encontraron un minuto! ¡Jussle! No. ¡Jussle! Nivel 10 ¡Sujétense! La corriente es demasiado fuerte ¡No puedo controlarla! ¡Eso es! Debemos dejar de resistirnos y seguir la corriente Eso nos llevará hacia el anillo A veces hay que seguir la corriente, amiga Espero que tengas razón, Shani ¡Apazú! ¡Uni-Woo! ¡Miren! ¡El anillo! Ah, Polly Tal vez deberías echar un vistazo a esto Espera, tengo que concentrarme ¡Polly! Lo tengo ¿Qué pasa? Barra ¿Cuda? Bar-a-cuda Barra-cuda ¡Oh, barricuda! Esperen, ¿el chico que se sienta frente a nosotras en la cafetería? ¡Bara-cuda! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El anillo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡Ven por él! Ja, 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 ja ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Wen, sácame de aquí! ¡Ah! 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 ¡Chicas! ¡Sujéntate! ¡Ahí tienes, Barracuda! ¡Pero Griselle se llevó el anillo! Tal vez sea mejor desistir y regresar a la Tierra, donde la amenaza de Barracudas es considerablemente menor. No vamos a rendirnos tan fácilmente. Ese anillo significa mucho para mi papá. Le dije que sería la portadora oficial del anillo, así que voy a recuperarlo. ¡El anillo es mío! Espera, pensé que querías el medallón de Polly. Polly quiere el anillo. Ahora que lo tenemos, la mocosa vendrá tras nosotras. ¿Entendiste? ¿Listas? ¡Sí! ¡Nunca! Polly no podrá resistirse a mi nueva y brillante trampa. ¡El medallón será mío! Luego podremos ir a comer más papas, ¿cierto? Ya lo vi. Iré por él. ¡Hola, Polly! ¡Encontré a Polly! ¡Yo voy a atraparla! ¡Toma el anillo! ¡No dejes que sus amigas se lo lleven! ¡No dejes que sus amigas se lo lleven! ¡Entrégame el medallón o te lanzo al mar! ¡Dame las palomitas, Shani! ¿Cómo pueden comer en una situación así? No le pedí a Shani que las trajera para comer. ¡Maxipoder! ¡Palo, mira! ¡Ojo, me está jugando con mi oreja! ¡Creo que le agrado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Déjenme en paz, ladronas sucias del mar! ¡Ah! Conseguimos el anillo y mi cabello aquí está fabuloso. Creo que es un éxito total. Aún no lo es, Lila. Aún debemos regresar a la playa. ¡Allá vamos! Caminar por la playa es genial, ¿no es cierto, cariño? Bueno, los primeros 10 kilómetros estuvieron bien. Usaré el sistema de diagnóstico de Ginny para examinar el submarino. Debemos repararlo rápido y darle el anillo a mi papá. Tal vez deberíamos utilizar el máximo poder y volver nadando. El océano es muy peligroso y estamos muy lejos de la orilla. Reparar el submarino es la única opción. Daño catastrófico en el anillo propulsor externo. ¡Wow! La hélice se cayó. Parece que los tornillos que la sujetaban se rompieron. ¡Ah! ¿Qué podemos usar para reparar el anillo propulsor? Anillo propulsor. Anillo propulsor. Un anillo. Un anillo. Un anillo. ¡El anillo! Acabo de hacer algunas verificaciones y el diámetro es perfecto. Gracias, Shani. Lila, ¿empacaste el traje de buzo? Claro, y quedó deslumbrante. Bien a la moda. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Sí! Caminé todo el día y ahora me tapas los ojos. Pensé que querías mostrarme algo. Cariño, tengo mucho trabajo en casa como para estar aquí perdiendo el tiempo. Solo quería que este día fuera... ¡Perfecto! Pero no sé de qué estás hablando. Solo quería que este día fuera perfecto. Feliz aniversario, querida. ¡Guau! Esto es increíble. El mismo lugar donde nos comprometimos. Pero es mucho mejor ahora. Toda nuestra familia está aquí. Hemos recorrido un largo camino. ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Feliz aniversario, mamá! Espero que te guste lo que preparamos para ti. ¿Sí me gusta? ¡Me encanta! Basta de cursilerías. ¿Quién quiere pastel? ¿Sabes qué dicen de las gaviotas? ¡Son las ladrones del mar! Ahí va Lila Draper de Littleton Magnate ¡Llegando a las aguas peligrosas sobre los aros! ¡Oh, no, amiguito! No puedes. Sigue avanzando. ¡Esta tarea de ser presentadora es horrible! ¡Me irá mal! ¿Por qué nos obligan a hablar en público para aprobar la clase de oratoria en público? Y Lila atraviesa la piscina. No hay tiburones en esta ronda, ¿no, Shani? ¿Shani? ¡Hazlo por el cuadro de honor! ¿Sabes qué? Solo di lo que se te ocurra. Yo soy Shani Smith. ¡Dos minutos treinta y un segundos! ¡Un tiempo excelente para Lila! ¿No lo crees, Shani? ¡Sí! Supongo. Dos minutos treinta y un segundos equivale a ciento cincuenta y un segundos, que es un número primo, por lo que es un número excelente. ¡Eso estuvo increíble! ¡Fue muy divertido! Debiste haberte anotado. ¿Yo? Nah, no soy tan fuerte ni musculosa. Podrías hacerlo, Polly. Solamente es cuestión de mentalizarte. El cuerpo es capaz de hacer cosas increíbles. Tal vez la próxima, o la que le sigue. ¡Wow! ¡Devorado! ¡Karol queda eliminado, amigos! ¡Sí! ¡Es comida para celakimorfos! Es el nombre científico de los tiburones. Significa que la ronda final será entre Lila Draper, Buddy Bramins y Bella Vygoski. ¡El ganador será el campeón del gran desafío! ¡Concursantes, vayan a prepararse para las finales! ¡Ya! ¡Ah, miren! La pequeña friki de la moda llegó a las finales. Fue de suerte. Mejor abandona ya y vete de compras. Deja esto para las verdaderas atletas. ¡Ja, ja! Sí. Bella te convertirá en un sándwich de moda. Dos rebanadas de pan, mostaza, pepinillos y la friki de la moda como el fiambre del medio. ¿No, Bella? Te dije que me llamaras Vyg. Es mucho más intimidante. Totalmente. Vyg. ¡Ey! Lila no es una friki de la moda. O sea, sí se viste siempre a la moda. Pero también es fuerte. Ya verás que ella también tiene pie de atleta. Polly, eso es... Olvídalo. Solo quiero divertirme y probarme a mí misma que puedo competir. Y claro, ganar no estaría mal. ¡Ja, ja, ja! Sigue soñando, rata de centro comercial. Lo único que te he visto ganar es un lugar en el desfile de modas. Vámonos, Cheryl. Vyg se va. ¡Ya me harté de esto! Haré que vean que soy más que una diosa de la moda con mucho estilo. Ya demostraste eso en la primera ronda. Nadie se acordará de eso. Ahora tengo que ganar. Necesito ejercitar un poco. ¿Me ayudas? ¡Obvio! ¡Poder Pokémon! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El primer finalista, Bodhi, es un deportista total. A Bodhi le gusta el fútbol, el parkour y los martes de tacos. Pero dudo que le guste la astronomía porque esa caída fue literalmente de otro planeta. ¿No, Shani? ¡Sí! ¡Tienes razón, Nick! ¡Tierra llamando a Bodhi! Muy bueno, Shani. ¿Doscientos noventa y ocho? ¿Doscientos noventa y nueve? ¿Me echas una manita, Polly? ¡Muerda! Un poco más. Y... ¡Trescientos! ¡Ups! Está... ¿Roto? Sí, está roto. Creo que se aplastó el engranaje. Estoy muy apenada. Tal vez aún funcione. ¡Maxi, poder! ¡Poder Pocket! ¡Maxi, poder! ¿Ahora qué hacemos? ¡Esto es una locura! Y mis pulgares parecen dos bananas. Creo que puedo arreglarlo cuando lleguemos a casa. Pero la competencia es ahora. ¡Ayúdame, Polly! Ok. La solución a todo. No luce bien, pero creo que funcionará. ¡Salgamos de aquí, Lila! ¡Maxi, poder! ¡Poder Pocket! ¡Maxi, poder! ¡Suscríbete! Pues, lo bueno es que parece que el medallón por fin logró estabilizarse. Lo malo es que mi cuerpo tiene el tamaño de un pepinillo. ¡Ay, no! Mi ronda ya está por empezar. Voy a tener que abandonar y ser la friki de la moda para siempre. Lo lamento, Lila. Ojalá hubiera alguna forma de arreglar esto. Espera. Tal vez sí hay. Podemos hacerlo juntas. Supongo que te refieres a arreglar juntas el medallón para volver a nuestro tamaño normal, ¿verdad? No, al gran desafío. Podemos combinar nuestros cuerpos desproporcionados y competir juntas. Es imposible que puedas superar esos obstáculos con este combo corporal extraño. Eres más fuerte de lo que crees. Te he visto volando por Ciudad Cosmopolitan y derrotando a un robot de Carpau. Además, todo está en la mente y en el cuerpo. Yo seré la mente y tú serás el cuerpo. Y juntas, probaremos que soy más que una chica con un sentido de la moda alegre y sofisticado. Pero, ¿cómo se supone que haremos esto? Sé como la tortuga del cuello de tortuga. Lento pero seguro. Y vamos a ganar. ¿Eh? Tienes que hablar más fuerte. No oigo nada bajo la lana gruesa. ¡Wow! Perdón. Es super fuerte. Y como todos sabemos, Nick, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¡Shunny! Ven rápido. Ven, tomaré un descanso. Pero tú sigues siendo lo tuyo, compañero. Lila, ¿te sientes bien? No, exactamente. Tengo una especie de... pequeño problema. ¡Oh! Asumo que hay una explicación perfectamente lógica para la expresión de perplejidad y el cráneo diminuto de Polly. A continuación, la primera clasificada, Bella Vygowski, seguida por Lila Draper. ¡Ah! Buena suerte. Gracias, Shunny. Andando, Polly. Para el otro lado. No, para el otro otro lado. ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Soy la número uno, friki de la moda! ¡Supera eso! Dos minutos exactos para Vygowski, quedando en primer lugar. ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! Y ahora la finalista final, Lila, está en la línea de partida. ¿Dos minutos? Es prácticamente sobrenatural. Muy bien, Polly. Recuerda, la mente y el cuerpo en armonía. Entendido. ¡Oh! 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 Es un comienzo dubitativo, pero puede que aún se recupere. ¡Obvio que lo hará, Nick! ¡Deja de criticar tanto! Tus cabezas son muy pesadas. Y tus piernas son muy flojas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¿Qué haces tú allá abajo? No es tan fácil caminar sobre estas pelotas o bebidas. Esfuérzate un poco más. Lo logramos. Por poco. Mantén el equilibrio. Ten cuidado con las pelotas. ¿Con las qué? ¡Miren todos allá! ¡El tiburón está comiendo pizza! ¡Pizza pasada por agua! Shani, a Lila se le cayó la cabeza. Estás agotada, ¿no? Y me importa mucho más tu bienestar que lo que esas chicas malas piensan de mí. No te estás divirtiendo, así que voy a abandonar. ¿Qué? De ninguna manera, Lila. Sí, por lo general tengo a mis amigas cuidándome las espaldas. No sobre mis espaldas. Pero terminaremos la carrera juntas. Mente y cuerpo en armonía. Ahora, pon tu cuerpecito sobre mis hombros y acabemos con esto. ¡Hagámoslo! ¡Qué fuerza tienes, Polly! Ahora, al cuello del dragón. ¡Último tramo! ¡Tú puedes! No, no creo que pueda, Lila. No. Las dos podemos. ¡Te ayudaré! Lila es conocida por su increíble flexibilidad, Nick. Sí. ¿Es mitad jirafa? ¡Lila! ¡Eres muy fuerte! Mucho más fuerte que Bella Vygotsky. No importa si soy más fuerte que ella. Estuve entrenando duro todo este tiempo y me siento más fuerte que nunca. ¡Woohoo! ¡Llegaron! Eh, digo, Lila llegó. ¡Yupi! No hizo un buen tiempo, Shani. De hecho, fue la más lenta. Por mucho. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Guau! Ni siquiera le importa haber perdido. Eso me parece fabuloso. Perdón por haberme dejado llevar por mi competitividad con Bella. Supongo que me olvidé de divertirme. ¡Sí, nos divertimos! Nunca imaginé que mi cuerpo haría ni la mitad de lo que hizo bajo estas circunstancias. Pero mi mente me dio la fuerza que necesitaba. Bueno, ya arreglé los engranajes. ¡Probémoslo! ¡Y Poli, toma la mano diminuta de Lila! ¿Podrán volver a la normalidad? ¿Poder? Ah... ¿Normal? ¡Y ahí están! ¡Poli y Lila triunfan! Oigan, creo que tengo talento como presentadora. ¡Ah! ¡Ah!